Murió el padre de Michael Jackson. Joe Jackson, el padre de Michael Jackson, murió a la edad de 89 años, en Los Ángeles, California, como consecuencia de un cáncer de páncreas terminal que padecía. Joe, llevaba varios días internado en una clínica de Los Ángeles. El padre del desaparecido rey del pop, tenía 11 hijos, y logró sacar de la pobreza a su familia en los años 60, luego de conformar el grupo musical Jackson 5, el cual era integrado por sus hijos. Su hijo más famoso fue Michael Jackson quien lastimosamente murió el 25 de junio de 2009. Michael y varios de sus hermanos afirmaron recibir maltrato físico por cuenta de su padre. En 2015, Joe sufrió un derrame cerebral y tres paros cardíacos lo cual deterioró gravemente su salud. Días atrás se había anunciado que el patriarca de Los Jackson, se encontraba internado en una clínica de Los Ángeles debido al cáncer que padecía, e incluso uno de sus hijos afirmó que le quedaba poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!